Bueno, ¿vamos a finalizar con Corazón Azul? Sí. Bueno, para mí un tango hermosísimo, de Laria Velázquez, es una cantante argentina, ya fallecida hace 11 años, y para mí tiene un contenido muy especial, principalmente si escuchan la letra, está dedicado a todos los que tuvieron que emigrar, como mi familia, que tuvo que venirse a España, pero que siempre lleva en su rincón el corazón, en su tierra, los recuerdos. Escuchen a la letra. Nací en un barrio donde el lujo fue un alfuro, por eso tengo el corazón mirando al sur, mi viejo fue una bella, la condena, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia la tempranza me cortó, después de la vida mil caminos me tendía, y sufrido de magnate de tambor, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jardín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce vida está de las cosas más sencillas, y mi paz en la gravilla se cae al sol. Mi barrio es mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llego en fin, será por eso que del todo no me fui, la gente del almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío, por eso sé que la distancia no es real, y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez de la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio es una planta de jardín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce vida está de las cosas más sencillas, y mi paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio es mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchos abrazos! ¡Gracias a las primareras! ¡Fel día de saliño para todos, por todo, por lo que nos permitimos! ¡Muchas gracias!